Toca las guaranias, toca las bolcas. Impresionante este buen paso. Atención, presentamos... ¿Quién? ¿Cala Pergueño? ¡No! Con un fuerte aplauso y este tema musical que vamos a bailar, Odilio Román. ¡Vamos Odilio! ¡En vivo vamos! El original. Es el original. ¡Eh! 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 ¡Para vos! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Ay, tu cosa es, pero fíjate que vas a dar, te hace, cuñan, pura, ti! ¡Seca tuja, esta cosa es pura, que hay penday, yoyah, y cuñan, guaraní! ¡No cambiamos! ¡Ay, se paraguay, yitamba, y bebe, y se agua, cuñan, hambúgueres! Tu pase, miembros, se ambo, yo, ya, vacuña, Paraguay, y por ahí te ves. ¡Ey, hey, hey! ¡Vamos Odilio! ¡En vivo! ¡Eso! ¡En vivo! ¡12, 100! ¡Buey! ¡Eso! ¡En vivo, en original! ¡Eso! ¡Cómo baila Magala! ¡Esa! ¡Eso! 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 ¡Eso!